Derramalo, derramalo, derramalo Música Será que soy sobre todo, que no se vuelve a mentir Pero yo que soy tuyo, te gusta la mujer Pero yo que soy tuyo, te gusta la mujer Me estás a la mujer, me estás a la mujer Me estás a la mujer, a la mujer Me estás 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 a la mujer ¡Muchas gracias! ¡A los aplausos a ustedes!